En noviembre del 2020, el Kinder Camilo Rivera-Girón, en la aldea de Copén, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, fue fuertemente impactado por el paso de los huracanes Eta e Iota. Crowley, mediante su programa Crowley Cares y en su objetivo de ayudar a las comunidades donde trabaja, aunó esfuerzos con Glasswim International y representantes de la comunidad para revitalizar el Kinder, beneficiando así a 45 familias de escasos recursos de la zona. Con el objetivo de poder mejorar las condiciones de infraestructura y brindarles mayor seguridad y calidad en el proceso de enseñanza a los niños, el grupo realizó labores de reemplazo y reparación de techos y puertas, habilitación de baños, levantamiento de cerco perimetral y pintado en todas las instalaciones. Además, se adecuó un espacio lúdico con aire acondicionado, mesas, sillas y pizarrones nuevos, al igual que materiales de aprendizaje y para colorear. También se colocaron lavamanos y donación de alcohol gel para que puedan tener mejores medidas de bioseguridad e higiene contra el COVID-19. Gracias a todos los voluntarios que hicieron posible este proyecto y sigamos comprometidos con nuestras comunidades y con los futuros profesionales de Centroamérica.